Hola, buenas tardes amigos, nos encontramos aquí junto con la señora Nicolása de Martínez y Marisela Martínez, propietarias de este lugar, el Paraíso de los Niños. Bueno, como usted nos presentó ya, a mí sí me da mucho gusto presentar a la dueña del Paraíso de los Niños, que es mi mamá, la señora Nicolása Zavala, viuda de Martínez, y que mi papacito ya falleció, el señor Daniel Martínez Vidaca, una persona de 73 años que falleció y que tenía mucha visión para hacer este balneario del Paraíso de los Niños, y tenía mucha visión, ¿por qué? Porque a unos metros está aquí el río, entonces decían, ¿quién van a venir a las albercas y aquí está el río y quién va a pagar, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios que hemos tenido mucha afluencia, se llama el Paraíso de los Niños, es un lugar familiar, más que nada al 100% familiar, y empezamos cobrando un peso, la historia del Paraíso de los Niños empezamos cobrando un peso, el segundo año dos, y ahorita pues va en 30 pesos, que en realidad pues 30 pesos no es nada por todo el día, y la familia Martínez Zavala nos encargamos de que este lugar siga, a pesar de que deja poquito, porque son 30 pesos, y lo que sacamos se vuelve a invertir, estamos muy contentas y muy orgullosas con la gente que nos visita, ya que es un lugar muy familiar, en donde hacen sus piñatas, sus convivios, y vienen y pues nos sentimos muy orgullosas, este, de que la gente nos visite de Santiago Capazquera. Sí, claro, yo recuerdo en aquel entonces, me tocó venir en mi infancia, sí, ¿no? Me la pasé de maravilla, y todavía traigo estos recuerdos aquí en el corazón de toda esa diversión, ¿no? Que es lo que están haciendo los niños que ahorita se encuentran aquí, y es muy padre que tengan un lugar para, pues, ambiente familiar para los niños, para que vengan y se diviertan, es un concepto muy bonito. Este, quisiera preguntarle lo que viene siendo los horarios que tienen, los días que abren. Así le voy a decir los horarios, y antes que nada, pues, decídenme, a nosotros nos da muchísimo gusto escuchar comentarios ese como el suyo, porque yo subo fotos para promocionar el paraíso de los niños, y ahorita las personas adultas o casadas, o que ya tienen a sus niños, dicen, yo fui feliz en el paraíso de los niños, y yo crecí en el paraíso de los niños, y ellas ya, pues, están grandes, ¿verdad? Entonces, pues, ratificar lo que usted dice. Sí, claro. ¿Verdad? Pues, usted ya está grande y tiene en su mente, este, aquellos días hermosos del paraíso de los niños. El horario de aquí es, este, abrimos a las nueve de la mañana y cerramos a las ocho de la noche. Cuando no se abren las albercas es los miércoles y los jueves, ya que se vacían, se lavan y se pone, este, pues, agua limpia, ¿verdad? Nosotros cada ocho días las vaciamos con un pozo que tenemos, y la de chepoteadero de los niños, pues, ese es diario. No tienen cloro para que no les afecte sus ojos, ni le salgan manchas o cosas por el estilo. Muy bien. Pues, bueno, vamos a echar un vistazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!